Música Mira la espalda O cayeron tus jugadores allá Quiero ver ese golpe A ver, quiero ver el cuño Van a expulsar al número 4 Golpe en la cara, sí, golpe en la cara Sí, muy bien, otro ángulo y dámela al vivo Por favor, para me firmar Sí, perfecto Perfecto Chequeo completo, confirmo Tarjeta roja, jugador número 4 Correcta decisión Roja Quiero, quiero Quiero Quiero